Halo de luz distante. Notas de una guitarra gitana donde sólo la calma acontece. Cuando la dicha en la brisa aparece un halo de luz la senda engalana. La greste ladera se hace más llana. Un reflejo de oro al valle enriquece. Devorando sombra el día amanece susurrando su voz como campana. Se oculta una sombra que del sol ha oído. No sabe de la noche desprenderse. Sólo pena umbría antes de ahora ha sido. Si supiera como de quinta hacerse hubiera entre mis estrofas crecido pudiendo el rostro en un reflejo verse. Es un texto aleatorio del generador de Miguel de Asin.